Bueno, con nosotros la licenciada Verónica González, que es abogada comunitaria de Ayuda Legal PR, y además que continúa con nosotros Catrina Vélez Huertas. Ok, licenciada, yo tengo mil preguntas, pero la única pregunta que realmente quiero respuesta es, ¿cuán común es esto? ¿Cuán común son casos como este, donde personas le dicen, llegan a la casa, la compañía le ofrece, te voy a reconstruir, puedes escoger el color, puede los ladrillos, te vamos a hacer una rampa, le tumbas la casa, ah, no podemos reconstruírtela. ¿Cuán común es eso? Lamentablemente es más frecuente de lo que quisiéramos, son cinco años de espera, cinco años en que se acumulan desastres, tal desastre, y la gente está en condiciones que todavía no tiene un techo seguro. A veces hay retrasos en el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia, el nuevo huracán, que puede retrasar el proceso, pero muchas veces han sido problemas en la planificación del proceso, que después de que destruyen la estructura, se dan cuenta que hay problemas con el lote y tal vez la reconstrucción no se podía hacer. Que luego, ¿verdad?, de que se inició el proceso, se dieron cuenta que había problemas con la titularidad, que inicialmente la guía decía que la persona tenía que esperar a resolver la titularidad antes de poder recibir asistencia. Y sabemos que resolver un problema de titularidad en Puerto Rico puede tardar años. Así que la noción inicial era que esos procesos iban a estar paralizados antes de que la persona pudiera recibir asistencia. Algunas de estas cosas se han ido cambiando con el tiempo a lo largo. Las guías del programa R3 se han enmendado 11 veces y han eliminado algunos de los problemas, pero muchos de estos problemas persisten. Y nuestra opinión, desde lo que hemos visto en Ayuda Legal, la gente que nos llama todos los días preguntándonos por qué no saben el estatus de sus casos, por qué no saben cuál van a tener una vivienda segura, por cuánto más tiempo van a tener que estar fuera de sus casas. Es que hay muchos problemas en esa línea de comunicación, entre las instrucciones que salen del departamento de la vivienda hasta el que le da la información a la persona que solicitó asistencia. ¿Y qué puede hacer? O sea, ¿qué uno puede hacer? Porque es que yo veo esto, o sea, ¿cuántos puertorriqueños tenemos diabetes? O condiciones renales. O sea, que terminamos una posición... O sea, es obvio el deterioro. ¿Y quién no va a estar deteriorándose con todas estas preocupaciones? O sea, con todas estas circunstancias. Pues es obvio. ¿Qué uno puede hacer? Pues el sistema administrativo, lo que nos da el departamento de la vivienda, realmente es un proceso de quejas. Para dejarles saber al departamento que hay un problema en el proceso. Nosotros, la información sobre las quejas, cuántas se presentan, no está disponible online, pero en ayuda legal hicimos una solicitud de información recientemente. Y sabemos que se han presentado cada año por lo menos 400 quejas relacionadas a asuntos generales. Hay sobre 3.300 quejas sobre asuntos de garantía, sobre la construcción que en efecto se hicieron. Pero vemos que una de las cosas más frecuentes es cuál es el estatus. De mi caso, uno de los problemas más frecuentes y una de las preguntas que deberían ser más sencillas para resolver. Porque ninguna persona se supone que iba a estar más de un año esperando por su casa. Eso fue lo que dijo vivienda en el plan original, ¿no? Que por eso no se cumplía la definición de persona desplazada bajo la ley federal. Porque iban a estar fuera de su casa fuera de un año, pero menos de un año. Pero sabemos que esa no ha sido la realidad. Y a cinco años de maría, la gente todavía espera un techo seguro. Menos de 5.000 personas han terminado el proceso. La nota decía que 1.900 personas, eso me llamó mucho la atención, habían recibido vales para comprar una casa nueva. Pero los datos lo que nos dicen es que solo 200 han logrado en efecto hacer un cierre y comprar una casa. ¿Qué tienen en confianza? ¿Tienes una pregunta? Sí, entre las cosas que yo sé que Ayuda Legal ha denunciado es que constructoras como LeMuan Thompson se han lucrado, se han hecho de esto un negocio lucrativo. Vivienda segura que ellos no desembolsan dinero hasta que los trabajos estén hechos. Pero, ¿de qué manera entonces esto sí se convierte en un negocio lucrativo según la experiencia que ustedes tienen con Ayuda Legal? Porque es una obligación de hacerlo. Un problema que tenemos bien grande la ciudadanía, las organizaciones que estamos tratando de seguirle el tracto a este dinero, es la falta de transparencia en ese proceso. La misma, mucha información en la página que está, no es fácilmente accesible, información que no está. Es difícil seguirle el tracto, cuántos de estos contratos se han dado y cómo se ha manejado. Y debemos recordar que independientemente de lo que hagan esas constructoras, la responsabilidad última aquí es del Departamento de la Vivienda. La obligación de asegurar que no haya malgasto ni fraude es del Departamento de la Vivienda y tiene que asumir la obligación cuando esto ocurra. De verdad, y perdóname Verónica, nos conocemos del Escuela de Derecho, yo he escuchado cosas, pero que el Departamento de la Vivienda le extienda un año a una empresa que ya dejó a los seis meses esta familia sin casa, la tumbó y, ay, no podemos reconstruirte, pues te tenemos el contrato por un año. Y que tú me dices ahora que además de eso, licenciada, esta gente está haciendo ganancias, o sea, se está lucrando mientras simultáneamente no reconstruye las casas. No puede ser. Y tienen contratos con otras agencias públicas, que es importante destacarlo. Y esta empresa, pues con mucho gusto, queremos escuchar su reacción a esto, Lemoine o Thompson y todas las demás. Por favor, contáctenos, queremos hablar con ustedes. Licenciada, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por lo que hace Ayuda Legal PR también.